Llegamos a la segunda edición del Seven de la Isla en San Fernando y vamos a hablar con los jugadores de los equipos a ver si me puedo infiltrar como representante de Rugby Fan aunque sea unos minutos adentro de la cancha y yo solo pienso en ti, mi niña bonita oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes lo que siento por ti es ternura y pasión tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor tanto amor yo nací para ti, también para mí y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor sin tu amor mi niña bonita, mi dulce princesa me siento en las nubes cuando tú me ves ¿Estás festejando antes del tiempo? Sí, salimos campeones nos ganamos la de bronce, la de petróleo ¿Siempre moreno es así? pregunto Sí, siempre, moreno trae la fiesta Moreno trae la fiesta ¿Qué es el rugby sin joda? ¿Qué es la joda sin rugby? No sé Estamos en la final de la Copa de Bro ¿Quién es el capitán? ¿Quién es el capitán? ¡A la final! ¡A la final! ¿Vos sos el capitán? Sí No, mentira Nosotros venimos de gira de Brasil No, mentira No, mentira Y sonaba eso y estábamos y dice Nozá, nozá Así voce me mata Ay, el ser chipeo Ay, ay, el ser chipeo ¿Podés hacer un corte? ¿Me poden hacer la ecografía hay? Pues quéenty No sa, asi voce me mata Ay, ser chipero, ay, ay, ser chipero Felicia, felicia La fotografía empezó un día en la playa ¿Qué lugar de Brasil? Copacabana, plena playa Coordinador, no, entrenador ¿No gira el rugby a Copacabana? Vimos el viernes pasado No ayer, el anterior Y rugby ni... Jugamos dos partidos No, nos llenamos de astillas, son de madera ¡Coco huevo, viejo huevo! ¡Coco! ¡Coco no se acaba! ¿Qué le dirías para motivarlo a Coco? ¿A quién piden? ¿A Coco? Segunda, en el segundo entra Coco En el segundo, en el segundo El segundo entra, en el segundo entra Coco La primera diferencia No, en el segundo entra, en el segundo entra Si anotamos ganamos El famoso traigo En el segundo entra Vamos allá, vamos allá, vamos allá Ya, 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 y ya, y ya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!